Como espejismo, estoy en tus madrugadas Sé que aún sientes lo mismo, sigues tan enamorada Sabes que es que no es correcto Tener esos sentimientos De mis naves me han olvidado Y llevarte hacia otro lado el corazón Porque te amaré Cada vez que toca amanecer Y ya no es que te quiera besar un lado Besándote la piel Sé que no canta el café Te va a doler Y si no, no te vuelvo a ver Si yo, si yo, si yo Y si no, no te vuelvo a ver Si yo, si yo, si yo, si yo Y si yo no te vuelvo a ver Yo me perdí de una, pero no me hiciste caso Ya yo no te amo, por lo menos fue un atraso Si me llamas pa' sexo, quizás no te rechazo Pero nadie aprende, si no es por lo que al paso Me cuento otra de una, que nadie te lo impide Si el corazón se tranca, la conciencia decide Coge consejos, es mejor que me olvide Cuando quedas cenita, porque el fuego vive Ayer es tu y mi que suspiraste Cuando yo me fui rápido ya pasé Porque tú me querías y a mí me juraste Y solo me supe y solo me lloraste Yo adoré, yo adoré, cada vez que toca tan de ser Y ahora no es que, quiero empezar tu miedo Pesándote la piel, sintiendo tanto que hacer Yo adoré, y si no, no te vuelvo a ver Es si yo, es si yo, es si yo, es si yo no te vuelvo a ver Es si yo, es si yo, es si yo, no te vuelvo a ver un peligro, se acabó el amor, mejor cierre el libro, oye. Te voy a voler, cada vez que yo te amanecer, y ya no esté, mi cara es desafiñado, besándote la piel, sentiendo tanto placer. Te voy a voler, y si no, no te vuelvo a ver. Si no, si no, y si no, y si no, no te vuelvo a ver. Si no, y si no, y si no, y si no, no te vuelvo a ver. Ya, Pichinati, Flipper, Shadow, Tornos, Yush, The Secret Code, I, Bust, I, Degade.